Un momento me da Y yo quiero respirar Hoy contigo quiero estar Aunque seas solo una vez más Y así poder volar Y como nadie más te hace imaginar Pues de tu sonrisa me dejo llevar A volar un poco más En donde solo es tú y yo Tú y yo Tú y yo Podemos cambiar Podemos cambiar Podemos cambiar Mi vida es un desorden No alcanza nada más Te metes de repente Y ya no te puedo dejar De pensar Hoy necesito que me digas ¿Qué esperas de mí? Yo no tengo nada Solo quiero huirme de aquí Yo no tengo nada que ofrecer Y ahora si tú quieres Venme correr Pues juntos de la mano Nos vamos a volar Y lejos de este mundo Nos vamos a besar Y aunque yo no sé Y aunque yo no sé quién soy Pero ya con vos Me siento mejor Mucho mejor Mucho mejor Yo noец Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video